Dice Ay, ay, ay Sácalo bailar o te lo gana la morena de fuego, prima Si es que te marcas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue en la intimidad Es un consejo y creo que no entiendas bien Que no te creas en que te digan querer No sé mi caso por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Ay, ay, ay Pero quererte jamás Porque mi amor no se interesa por doquier Si te cepillo ya tenía otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Después que no me pertenece otra mujer Que soy sincero a las seres de no saber Estoy agradecido por las noches de placer Amor Y allá hay chiquitito Ya devuelveme mi iPhone Con chinga y chinga los de campe Pero quererte jamás Pero quererte jamás Si te dije que te quiero es porque siempre te decía Pero quererte jamás Porque mi amor le pertenece a otra mujer Estoy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por las noches de placer Agárrate bien, primo Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos en el río Con su poquita temblando Me decía Tengo frío Ya con esta me despido Me soja una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te he de seguir amando Porque eres mujer bonita Échale, primo Te calibre mi camino Sí, a tumbar tu sendero Y yo sigo en la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias Pero si me olvida tu nombre No se me olvida tu sendero Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Ay, 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 ay Y arriba el chile frito Te calibre mi camino Sí, a tumbar tu sendero Mi vecino es la pobreza Mi vecino es la pobreza Tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Oh, 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 oh